Vamos precisamente en el momento de seguir descentralizando, estamos en directo desde el paso perdido del Congreso de la República, nos vamos de los plan riquillos, nos vamos ahora precisamente hasta la ciudad de Chiclayo, nuestro compañero Edith San Rentería también tiene información en vivo, vamos a darle la palabra a los chiclayanos, ¿cómo estás? Estimado Edith San Rentería, adelante con la información en directo de Chiclayo, te escuchamos. Hola Joel, gracias por el plazo, en efecto nosotros nos encontramos en compañía del mayor Hugo Chávez, él es comisario de la Comisaría de la Familia precisamente y hay que señalar que más de 700 casos de violencia familiar se registran justamente en esa comisaría de dependencia policial, para ello vamos a conversar para que no den más detalles con el mayor Hugo Chávez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sol TV, coméntenos sobre estos casos de justamente violencia familiar, es preocupante, ¿no? Bueno, año tras año aumenta. Efectivamente la violencia es un fenómeno complejo multicausal, socialmente reprochable, donde se ve el tema de la diferencia de poderes entre uno que quiere administrarlo y otro que se somete, ahí tenemos al agresor y a la víctima, entonces la región Lambayeque no es ajena y es uno de las provincias o de las regiones priorizadas para la atención y abordaje a través de un sistema nacional especializado de justicia. A nivel de la Policía Nacional del Perú, que es una de las entidades facultadas para recibir denuncias, tenemos más de 4.000 denuncias a nivel región y en la Comisaría Especializada de Familia, que tiene la misión y la función de proteger y atender estos casos, tenemos 727 casos específicos entre violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, siendo el mayor índice de estas denuncias, las de violencia psicológica, considerando también que la violencia psicológica es transversal con los demás tipos de violencia, entonces estamos especializados para darles atención y promover una vida libre de violencia a través de un proceso especial que se dicte una medida de protección, para lo cual trabajamos con el Poder Judicial y la parte del ámbito de sanción a través del Ministerio Público. Y a comparación del año pasado, ¿en qué porcentaje hablamos? Hemos visibilizado nuevos hechos de violencia después de la pandemia, que lamentablemente incrementó la cifra negra, normalizando los hechos de violencia y a razón de las actividades de prevención que hemos estado realizando bajo la dirección de nuestro general Marlon Anticona Julca, quien ha sido contundente, no a la violencia, así que salgamos a buscar que la policía se acerque a la comunidad con la finalidad de poder identificar estos hechos de violencia. Hemos incrementado, sí, los índices de violencia del 1.8% a comparación del año pasado. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que las denuncias que hemos podido visibilizar han sido de años anteriores. Entonces, tenemos que terminar de visibilizar esta cifra negra, no haciendo trato con el maltrato. Entonces, la Policía Nacional del Perú va a estar siempre permanentemente acercándose, inclusive promoviendo la información anónima. Esta ha sido una herramienta a través de la línea 1818 del Ministerio del Interior, el cual está permitiendo que el ciudadano ponga su denuncia de violencia, o si conoce algún hecho de violencia, a efectos que la policía haga su abordaje multidisciplinario según el protocolo que tenemos con el Centro de Emergencia Mujer. Ahora, se viene realizando justamente un trabajo articulado con las instituciones, también con personal de psicología, precisamente para realizar... Claro, efectivamente tenemos un trabajo intersectorial, no es solo responsabilidad de la policía, esto es un problema social, es un problema de toda la nación, y por eso instamos muchas veces a que la misma comunidad también se comprometa, que no hagan trato con el maltrato, que denuncien si ven un hecho de violencia. Es más, no es necesario ir a la comisaría a través de la línea 1818 del Ministerio del Interior. Señor, los profesionales de la área de psicología nos están apoyando muchísimo en las actividades de prevención y difusión de la ley, porque son conscientes que la salud mental es imperativa para el desarrollo de cualquier nación. Entonces, ponemos un granito de arena, ellos también, y así pensamos construir un castillo fuerte para proteger a las víctimas de violencia. Listo, mayor, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien, precisamente hemos conversado con el mayor Hugo Chávez, él es precisamente comisario de la Comisaría Especializada de la Familia, y es la información que nosotros podemos dar a conocer desde la región Lambayeque. Sol TV siempre, primero, es la información contigo, Joel, en Estudios Centrales.